Y ojo, hay gente que dice, ah, las cifras están manipuladas por el gobierno, ¿cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle? ¿Cómo va a ser el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede ser el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? ¿O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. Las cifras dijera, hacer homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero usted lo siguiera extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se han capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, o ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. Pero usted está de acuerdo con el gobierno, o sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí.